Hoy vamos a preparar el platillo MVP de Los Angels de MLB En un bowl leche, sal, pimienta ¿Qué? ¿El Creator Class está de regreso? No, 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 para todo, necesitamos nuevas recetas Este 2021 nos vimos desde la cocina Pero este 2022 nos vemos en los estadios MLB, estoy listo para ser el MVP de la comida en los estadios